Música Llegó el año nuevo, felicidades para todos. Un año nuevo que no debe ser simplemente tiempo igual al anterior. Tantas veces dicen año nuevo, vida nueva. Y que no basta añadirle años a la vida, sino meterle vida a los años. Algunas personas piensan, este año no vamos a cantar aquella canción, yo no olvido el año viejo. Porque verdaderamente nos dejó huracanes y nos dejó COVID-19. Pero desde la perspectiva de la fe, un año nuevo son 365 días de regalo de Dios. Dios nos regala un año nuevo sin estrenar. Para que lo llenemos de amor, para lo que lo llenemos de bien. En días pasados yo les decía, del Señor Jesús se dice en el Evangelio, pasó su vida haciendo el bien. Yo quisiera, al desearles a todos muy feliz año nuevo, que de cada uno de nosotros se pueda decir, va pasando este año nuevo haciendo el bien. Felicidades a todos y especialmente felicidades a aquellos que pueden estar tristes, enfermos en un hospital o sufriendo la muerte de un ser querido en la familia. También el año nuevo significará vida nueva para ustedes. Vida nueva en la fe, en el amor, en la comprensión y en la solidaridad. Muy feliz año nuevo para todos. Gracias por ver el video.